Hola, ha llegado a Benko una novedad en Displays TFT. Displays TFT con interfaz HDMI. Para aquellas aplicaciones que hemos desarrollado con una placa de control electrónico y disponemos además de una salida HDMI de la misma, como por ejemplo esta ArmStone A9 del fabricante FIS, con esta salida HDMI aquí en la placa, y con la que queramos mostrar imágenes o vídeos de una manera rápida para enseñar una prueba de concepto o un primer prototipo a nuestros clientes finales. O sea, el HDMI sea la salida definitiva de la imagen en nuestro proyecto. Pues para estos proyectos o aplicaciones, el fabricante MultiHino ha desarrollado esta placa de interfaz HDMI para algunos de sus modelos TFT. conectaremos el HDMI y tendremos ya la imagen en nuestra pantalla. Los modelos disponibles son 7 pulgadas y 10,1 con resoluciones de 800 x 480, 1024 x 600 o 1280 x 800 y disponen de la opción de touch capacitivo. Existen además versiones con brillo normal y alto brillo. Además, en algunas placas podemos encontrar la opción de orificios de tornillo para facilitar su montaje. Disponen de interfaz USB para el touch capacitivo compatible con Windows y Linux. Además, existen los modelos con ángulo de visión IPS y se alimentan solo a través de una entrada única de 12 voltios. Si queréis más información, por favor, contactad a través de www.bencoel.com Hasta otra.